Hola amigo, te puedo decir cómo puedes quitar la contaminación del planeta. No es solamente que no uses popotes, esa es una cosa que muchas personas han dejado de hacer, pero no es todo lo que tienen que hacer, sino cambiar tus hábitos. Por ejemplo, si vas por la calle tomándote un refresco, unas galletas, no sé, vas por la calle X persona y lo tira, dice ¿qué va a pasar? Es una basura. Por una basura no se va a contaminar el mundo, pero ¿qué pasa? O sea, llega Juanito otra vez y va con otras galletas, no sé, las vuelve a tirar en el mismo lugar. Y así sucesivamente van pasando personas y tiran, y ya se va haciendo una gran contaminación. Los grandes bosques, ¿cuántas hectáreas no se han quemado? ¿Cómo no pasó en el Amazonas? ¿Cuántos animales no se murieron? Eso es lo que quiero, que entren en razón. No es solamente que dejemos de hacer una cosa, sino que cambiemos nuestros hábitos. Y no te digo que cambies todos tus hábitos de que no comas esto, no comas el otro porque perjudica. Yo sé que no lo vas a hacer, pero simplemente te quiero decir que cambies tus hábitos de no tirar la basura en la calle, de no contaminar los ríos, de no talar árboles. Todo esto es lo que nos va a salvar de que algún día nos extingamos. ¿Y todo por qué? Por no saber utilizar los recursos que nos dejaron nuestros antecedentes. Recuerda, el cambio está en ti y en todos los que queremos ayudar al planeta. No dejen de compartir hasta que les llegue a Arturo Islas Allende. Ha 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 ha.